Es un plan urbanístico que llamamos Parque Norte que está en torno al futuro Parque del Norte sobre los terrenos del Jardín Botánico Parodi así en Gorriti, entre Peñalosa y más o menos para tener alguna referencia Facundo Subiría ese es el sector de 230 hectáreas porque tomamos todos los alrededores de este futuro gran parque con unas reglas nuevas respecto de las construcciones para poder dotarlo de infraestructura algunas de las obras ya están en marcha como la avenida Peñalosa que se firmaron en estos días los contratos y ya comienza la obra y algunas obras de desagüe que también estamos haciendo pero que tienen este sentido de plan general es el plan norte que nos comprometimos en la campaña y que ahora ya estamos con estas medidas llevando adelante que va a permitir corregir las cosas que nos hicieron bien en la ciudad la ciudad creció hacia el norte pero sin esta planificación que obligara a los privados a hacer las cosas bien y por lo tanto a los loteadores que doten de los servicios y no como ocurría que vendían los terrenos y luego el problema le quedaba al gobierno y las propias decisiones del gobierno que en su momento se hicieron barrios como Punta Norte o Favaloro con las casas pero sin los servicios sin la infraestructura, sin el transporte sin las escuelas bueno, ahora hay un plan integral que es lo que estamos enviando al consejo para que el consejo apruebe para tener alguna referencia, algo parecido hicimos un poco más pequeño en mi tierra, mi casa es el sector del noreste de la ciudad pero este es un plan más ambicioso porque incluye un parque en su centro para tomar alguna referencia que tenemos en la ciudad como el parque Garay en la década del 40 como el parque del sur en su momento dieron un espacio público pero además una organización para el resto del barrio así soñamos que este sector del norte de la ciudad en poco tiempo más comience también a desarrollarse con algunas inversiones de un poco más de escala porque en los bordes del parque especialmente se prevén construcciones de 4 o 5 pisos como hay otras experiencias en la ciudad también que permita ocupar mejor el espacio con más espacio verde y con mejor calidad de vida y con más información